A su ida de aquí, José Luis Benquieta, Rupo, un fuerte aplauso para este señor, que tiene que ser un merecido homenaje en nuestra tierra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a escuchar las palabras fenomenales! ¡Escucharemos las palabras de los que viajaron esta noche, su dipendida! ¡Un aplauso para Rano! Bueno, muchas gracias a todos los que nos tiran y a las que no lo vieron conmigo. La presencia de todos ustedes llena todo mi corazón. Porque amo a Tema y su lado. A su lado, a todos los jóvenes y los luchadores que están empezando a formar, traten de lograr su sueño. Y los sueños sí se cumplen. ¡Gracias! ¡Gracias! Le damos las gracias al presidente municipal, con supuesto al maestro señor Pablo Mariscal, al doctor Gabriel Sánchez Patiño, comisionado, al director del Instituto del Deporte Plutarco Sánchez Patiño, y a todos los que hicieron posible este reconocimiento. Y así como terminamos el reconocimiento, vamos a dar inicio con la siguiente lucha. Ya lo vimos por ahí, no sé si ya se metió, algo interesante que lo vimos en la función pasada, un triangular, aquí para volar.